Haciendo un ají de langostina. ¡Corre! Una cocina espectacular. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, don Ignacio! Bienvenido sea, querido. Muchas gracias. Un placer recibirlo. Maestro. Bienvenido. ¡Grande Ignacio! Te recibimos con los miembros. Esto podríamos decir que es un plato típico de Lima o de Perú. Es un plato típico criollo, como decimos nosotros de la comida de Lima, que es la fusión un poquito de lo que ha pasado en todo Perú. Pero el plato típico, típico, se hace con pollo. Claro, el ají de pollo. Y originalmente con gallina. Ajá, el ají de gallina. El plato de Lima, ají de gallina es el... O sea, una vez por semana en todas las casas. Mirá. Tú le preguntas a un peruano el mejor que has comido en tu vida y siempre te va a decir mi mamá o mi abuela. Claro. No hay otra. Menombre. Y ahora para darle un toque diferente lo vamos a hacer con langostinos. ¡Qué rico! Pero con la onda rústica y como lo comemos en casa. Es un poco la idea. Con lo que hace a día. Así es. Me parece muy bien. Vamos. Vamos a la obra, don Nacho Ignacio Barrio. Nacho para los amigos. Nacho para todos. Ahí está. Es importantísimo. Sí. Ya. La comida peruana caliente, la mayoría de guisos, empiezan por lo que llamamos un aderezo. Mirá. Perfecto. Cebolla morada y miren cómo está. Moradita. Arrancan con tutti. 20 minutos más o menos de fuego medio y agarra sabor, agarra un sol. La vas tostando. Después le vamos a poner un poco de ajos. Pueden ser picados, pero... Rayados. A mí me gusta rayarlos porque... Nosotros rayamos mucho el ajos. Sí. En Perú se pica muchísimo. Y lo otro también que ves es que lo venden ya molido. Cosa que a mí... Ah, ¿y seco? No. Ah, no. Molido fresco. Fresco como en Brasil. Ah, la pasta como en Brasil también. Entonces, yo lo que siempre digo es que prefiero es tú, tomarte un jugo de naranja recién exprimido o uno de caja, ¿no? O sea, es un poco la idea. Claro, claro, claro. Entonces... Hay una mezcla de Borja Blasquez y Michel Bublé, ¿eh? Sí. Hay un Bublé. Hay Michel Bublé y Borja Blasquez que son amigos nuestros. Y hay un actor ahí también, ¿eh? Mira, vean, sonrisa ahí. Búscamelo. ¿Usted anda casado con la Luciana Lopilato o no? No, no, no. Calita. Es igual. No lo metas, problema. Es muy parecido, es verdad. Es muy parecido, querido. Mi esposa no vale unos días todavía. ¿Qué edad tiene, joven? 34. 34, muy joven. Gastronómico desde hace como cuánto? 10. 10 años. 10. Nacido en Lima. En Lima. Y de ahí empezó a recorrer el camino de la gastronomía por el mundo. De hecho, sí, empecé a estudiar en Londres, en verdad. Ajá. Me escapé porque estudié otra carrera primero, trabajé en otras cosas. A muchos le ha pasado, ¿cuál? Y luego... Y luego salí para tratar de agarrar un poco de experiencia afuera, ¿no? Sí. Y estuve cuatro años y medio entre Londres y Madrid. Bien, ahí. Ahí lo tiene, mire. Hay un paralelo ahí. ¡Está el Bublé! ¡Eh! ¡Es igual! ¡Hasta traigo! ¡Saludos a Luciana, eh! Sabes que sí, ¿no? ¡Es igual! Yo no canto, pero nada. No, hombre, pero a partir de ahora, ¿sabes cómo va? ¿Usted está comprometido? ¿Tiene alguna relación? ¿Está casado? Bueno, es un chiste, es un chiste, es un chiste. Por favor. Lo voy a dar hoy a decir que en un par de días cuándo. Pero acá se vino solo. Sí, vine solo. Y por ahí, ¿vió? Sí, ¿quién es? Es una tormenta de fachas. Bueno, querido. Bueno, cuénteme entonces... Cocino de Perú. Viajando entre Londres, Madrid, en gastronomía. Sí, cocinando ya full. Y bueno, reconecté con la comida peruana en Madrid con Gastón Macurio. Ah, pero bueno. Y trabajé en Astrid y Gastón en Madrid dos años. Claro, claro. Digamos que es el gran embajador, el canciller, el ministro de Relaciones Internacionales de la gastronomía peruana. O sea, cada tres años lo gocean de presidente del país. Una cosa por sí. Un Rubén Blas del Panamá. A ese nivel, a ese nivel. Grosso, con los supros. Él siempre dice que no quiere ser presidente, pero en verdad que tiene una labor súper importante porque es el que ha promovido, junto con mucha gente, pero probablemente la cabeza, ¿no? Ha puesto en valor la cocina peruana en el mundo. Sin duda. Más allá de que es magnífica la cocina peruana, pero de repente hoy un ñato, un alemán en Düsseldorf sabe... Así es. ...que existe la cocina peruana. ...comunal, pero él lo ha hecho... Trabajo en equipo, en conjunto. Así es. La verdad que realmente buenísimo. Sí, y después, bueno, volví a Lima y monté un negocio muy divertido que es, justo les contaba a los chicos antes, es una gran cocina y cocinamos con los clientes. Invitados, qué bueno. Entonces la idea es una gran cocina y tenemos un menú establecido ese día y todos en conjunto vamos armando... Es como un concepto de restaurante en puertas cerradas. Cerradas, pero una especie de clase de cocina, pero interactiva. Excelente. Nosotros le decimos cocina participativa, le pusimos como para que la gente... Muy bueno. Entonces hacemos muchas formas de turismo. Se me ocurre una idea, ¿no? ¡Bravo! Original. ¿Así? Voy a ir a un restaurante y que lo sé. Bueno, mirá, yo te cuento una cosa, con esa idea tú me pasas a mí el 2 o 3% y no hay ningún problema. Ok. Acaba de vender su primera franquicia. Mis abogados están en la puerta por acá. Siempre presenten los amados. Mira, que se suban conmigo al taxi, nos vamos al aeropuerto juntos y vamos filmando los papeles. Bueno, y un viejo en Lima, Ignacio. En Lima, sí, en Lima. Y funciona bien. Por suerte bien, nos viene bien hace cuatro años que ya estamos con el negocio, abriendo ahora un segundo local y queremos enfocarnos un poco en el tema de turismo ahora, o sea, en ese segundo local es una zona muy linda donde están los turistas más que nada. Sí. Y eso es, ¿no? Seguir apuntando con eso. ¿Y para cuántas personas haces la clase? Porque me imagino que eso no debe ser fácil. Mira, cuando son clases y la gente realmente va y quiere aprender, los grupos son hasta 15 personas, 16 máximo. Pero cuando hacemos eventos, por ejemplo, para turistas, que hay un tema de aprendizaje, pero también un poco de entender la cultura, la gastronomía, hemos hecho de 30, para empresas hemos hecho de 40 personas en nuestro local y fuera hacemos cosas de 50, 60, 80 personas. Muy bueno. Qué lindo eso, está bueno. Un contingente de japoneses, qué linda sale la comida. No entienden nada. Pero se interesa, no te gusta, ¿no? No, sí, mira, el domingo tengo 26 chinos. Mirá. Opa. Claro, el problema ahí es, el traductor yo no sé qué traduce, ¿no? Pero te vas viendo. No tengo idea qué traduce. ¿Qué le fuiste poniendo? A ver, le he puesto ya un ingrediente que es importantísimo, esa pastita amarilla que me vieron ponerle, ¿ya? Es, probablemente ese es el ingrediente más importante de la comida peruana, que es el ají amarillo. Bárbaro. Acá tenemos una ventaja que, en Buenos Aires, que como hay una comunidad peruana más o menos grande, ¿no? Muy grande. Encuentra los insumos. Entonces, hay Liniers y por ahí que, si buscas el ají amarillo lo encuentras y si no, ahí está, gracias. Pegadito a la General Paz, un barrio donde venden productos. Exacto, latino, en general hay cosas bolivianas, peruanas, ¿no? Un poco de todo. Bolichitos de comer. Calle José León Suárez para que... Exactamente. Ahí está. Si lo van buscando, van directo. Entonces, el ají amarillo, parece un pimiento, digamos, pero chiquito, alargado, pica, pero no pica tanto. Y lo que hacemos nosotros mucho es, hacemos esta pasta. Y esta pasta es la base de nuestra comida. Ahora, de hecho, el ají es naranja. Se llama ají amarillo porque cuando cocinas, queda medio amarillenta la comida, la causa, por ejemplo, que es un puré de papa, frío con ají amarillo. Con este ají. Muy conocido. Los guisos amarillos, creo que el 50% de los guisos peruanos son amarillos porque tienen el ají amarillo. Entonces, por ahí un poco. Ahora, le pusimos un poquito de comino, le pusimos un poquito de sal, si quieren pimienta, y ahora le vamos a poner un poquito de nueces. Mirá vos. Si no tienen nueces, pecanas. Si no tienen pecanas, almendras. Si no tienen almendras, cashews. Si no tienen cashews, no le ponen nada. Alguna fruta aceca, si hay, si no, no. Ya. No pasa nada. Entonces, aparte un poquito de este plato, al niño lo que me gusta hacerlo es que no es solamente bien tradicional, sino cuento un poco la historia del Perú. Es una historia de difusión cultural. Estos platos, cuando uno va viendo la historia, es un plato del norte de África, que nace como un guiso de pollo con cebollas y especies. Y por ahí frutos secos, como almendras. Entonces, de ahí te vas a Europa, y en Europa para aumentar los guisos y los caldos y las sopas, ¿qué hacen? Pan remojado en leche. Claro. Eso te da volumen. Y ahí es lo que le vas a poner. Exacto. Pero cuando llega a Perú, se encuentra con el ají. Entonces. Vamos con el ají que ya le pusiste. Que ya le pusimos. Entonces, ahí va como, y eso es la historia de la comida peruana. Todos los platos, tú ves cómo tienen un poquito de todo. Hay de chino, hay de japonesa, hay de española, hay de italiano, un poquito más moderno, pero poco, ¿no? Hay mucho, obviamente, andino, prehispánico. O sea, tenemos muchas cosas como... Según las inmigraciones también, ¿no? Tal cual. Tiene que ver con eso. Y ha ido variando, ¿no? Por ejemplo, el uso de las papas, para nosotros la papa es... ¿Cuántas variedades de papa tienen y usan en Perú? Mira, yo cuando hablo digo más de 2.000. Porque sé que documentado ahora... Y ahora escuchamos que hay gente que dice más de 3.000. Sí. ¡Guau! Documentada. Es alucinante. ¿Y usan, más o menos? Usamos, mira, cuando yo crecía, en el supermercado habían 2. En los mercados habían 4. Igual que acá, más o menos. Hoy día, hoy en el supermercado hay 12. En los mercados hay 30. ¡Qué bueno! Viajas a las 4 horas y ves otras 30, pero 25 son diferentes. ¡Qué bueno! Te vas al Cusco, te vas a Huancayo, a la altura, a la Puna... Y papas, ahora le hemos puesto, muy fácil, papas nativas, ¿no? Nadie sabe cómo se llaman, pero son nativas de la zona. Todos los colores, todos los sabores, tamaños. Y hay muchos mercados que la gente puede ir a comprar. Muchísimo. Todavía la cultura... Y viene un... De nuevo, Perú lo bonito es que, claro, va desarrollando, pero finalmente todavía tiene mucha cultura antigua y el tema social y económico todavía influye. Hay mucha gente que gana a diario su dinero. No. Un taxista en todos lados gana a diario. No, pero mucha gente... El que construye, por ejemplo, el obrero, gana a diario. Entonces, ¿qué haces? Es compras a diario. Tú no puedes ir al súper y comprar la compra de la semana porque no tienes la plata en el bolsillo. Lo vas al mercado, tú eres mi casero, tú me vendes y si hoy no tengo plata, me fías. Claro. Y te pago mañana o te pago en dos días. Entonces, hay una relación personal, social y económica con el mercado. Entonces, los mercados, por suerte, no han desaparecido en Perú. Y trabajan mucho. Qué bueno. Y trabajan mucho. Obviamente, los supermercados han ido creciendo muchísimo a lo largo de los últimos años, pero finalmente no han podido vencer, que es algo que yo creo que culturalmente es bonito. Claro. Está muy bueno. Sí. Y algo que Gastón Acurio también trabajó mucho es el tema de lo social y la gastronomía, ¿no es cierto? O sea, eso para nosotros... Un trabajo muy importante con los pescadores, con los productores. Es importantísimo y creo que es algo con lo que ahora estamos muy comprometidos todos los cocineros en Perú, ¿no? O sea, yo he tenido mucha fama de repente en los últimos años, pero también ahora nos estamos dando cuenta que, oye, la fama no es solamente que a tu negocio le vaya bien eso, sino cómo hacemos para que el país de alguna manera tenga algo. Exactamente. Entonces, claro, gente que ya tiene mucho tiempo como Gastón, han empezado. Pedro Miguel es que afino, por ejemplo, que hace trabajos increíbles con temas en la selva amazónica peruana. Esto... El mismo Virgilio Martínez que ha redescubierto productos y el menú en su restaurante, que es lo mejor del mundo, es un tema de altitudes y zonas en Perú. O sea, eso finalmente trae negocio para los agricultores, para los campesinos de cada... Y eso es lo que nosotros tenemos ahora como responsabilidad, seguir en eso adelante, para que el país no sea solamente algo lindo en cuanto a gastronomía, sino que también tenga a nuestra gente, se vea beneficiada por ello. Excelente. Qué linda esta canción, me encanta. Ahí está. Le está poniendo un caldito. Un caldito, en este caso, de pescado. Estamos haciendo ají de langostinos. Vos acabas haciendo un rehogadito que todo vaya tomando mucho sabor. Tal cual. ¿Qué es la pinta que tiene eso? Es espectacular. Como tú dices, has venido muchas veces al programa, ¿no? Sí. Tengo la sensación de que conocemos de hace mucho tiempo. Me siento como en casa. Es la idea, es la idea, es la idea. Muy bien. Hoy le toca lavar los platos. Es una mala que le cabe, ¿no? No, mentira, mentira. Ignacio, ¿qué le trajo por acá? Está hace mucho, está en una temporada corta, por unos días. Vine el viernes y me voy ya, salgo al aeropuerto de acá, de hecho. Ah, porque pensábamos contratarlo para que venga todos los días. Ah, para la FIT. La próxima vengo. Sí, estuvimos en la FIT con, justamente, por ejemplo, un ente muy importante de promoción del tema de Astronomía con Perú es PROMPERÚ, que es esta oficina que depende del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, que es lo que hace promueve en el país, ¿no? Entonces, como la astronomía es algo tan importante para nuestra cultura y nuestro país, normalmente nosotros los cocineros viajamos con PROMPERÚ y ayudamos un poco a difundir. Entonces, tenemos la oportunidad de que gente linda como ustedes nos reciba, de estar en la FIT y un poco hemos hecho clases de cocina participativa en la FIT con la gente que pasaba. Hicimos una linda con Marc Coma, el piloto de motos de la CAR, porque están promoviendo justo el tema de la CAR. Y eso, ¿no? Un poco promoviendo el tema de la cocina. Y lo de la FIT sigue, sigue, sigue. Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy estaba. ¿Está bueno esto? ¿Está rico? ¿De qué hora está sucediendo? Mistura en Perú. Mistura es ahorita también, en ese instante. Empezó el jueves y acabó el domingo. Qué bueno, es una fiesta realmente de cocina latina y latinoamericana. ¡Súper evento! Y que cada vez ha venido agarrando, ha tenido un respiro, había una mudanza, un sitio un poquito... Más grande. Pero, sí, pero lindo, porque está en el centro histórico ahora, en el RIMAC, que es uno de los sitios más antiguos de Lima. Y en verdad que la feria viene décimo año este año. No para de crecer. No para de crecer. Excelente, excelente. Sí. Como ese de ají de langostino que no para de crecer. A ver, ¿cómo va a ser algo? Solo queremos probarlo. Entonces, ¿esto ya casi está? ¿Están listos para comer o no? Sí. Sí. Buenísimo. Ahora, para la señora y el señor que están en su casa en este momento, no tenés langostino, ¿cómo le pones el pollo? Ajá. O la gallina, en este caso. Si fuera gallina, que cosa nosotros ya no usamos. No, casi somos... Eso que tradicionalmente este plato se hace con el pollo deshilachado. Se servía mucho y se deshilachaba. Pero ahora, que lo que vamos a hacer es nada que hacer con la gallina. La gallina es más dura. Yo personalmente lo corto en cubos. Ahora, menos mal mi abuela, es más difícil que me vea, pero si me ve haciendo el pollo en cubos me mata, ¿no? O sea, porque es un tema ya de tradición. Muy rico esto. Voy a apagar y que el calorcito que da los termine de cocinar y empezamos. Ahora, acá el nutricionista que no me diga nada, por favor. No, ¿qué te va a decir? Vamos a empezar. Por acá, en Perú, tenemos la costumbre de comer papa y arroz. A la vez en el plato. Almidón con almidón. Así es. Hoy sería internacional el arroz. Ahí está. ¿En serio? Ahora, el tema sí es que no comemos mucho pan. Sí. No comemos con pan al lado. Entonces, finalmente, podría decir que ahí se compensa. Eso está bueno. Rico, por favor. El arrocito peruano, el típico arroz criollo, lo cocinamos con un poquito de ajo en la base. Entonces, como que haces un sofrito de un poquito de ajo con aceite, sal, tiras el arroz. ¿Ya no has cocido ya? No, crudo. Crudo. Lo tiras ahí, lo mueves un poquito y ahí le tiras el agua. El agua. Y lo dejas cocer. Y le das la cantidad exacta de agua y lo dejas evaporar. Tal cual. Dos a uno. Y queda grañado. Depende del arroz. Nosotros, el que yo hago con el tipo de arroz que uso yo, que es el de grano largo, uno y medio a uno. Uno y medio a uno. Hay gente que hace hasta uno a uno. Sí. Y el dos a uno también, ¿cómo te digo? Dependiendo del tipo de arroz que tengas. Y las papitas. Estas papitas. Esas papitas. Están justo cocinitas. Y como le digo, siendo bien tradicional, como si lo hiciera mi abuela, porque mi mamá no cocina nada. Diría como mi mamá, pero ella no cocina. Entonces, simplemente papas cocidas. Muy bien, muy bien. Así que hagan un toque diferente. Las puedes dorar con un poquito de aceite de oliva o algo así. Y ahí van. Y ahora lo que vamos a hacer es... Nos bailabas en el mundial también. Están en el repechaje. Vamos para acá. ¿Cuándo es el repechaje? Ya, el 10 y el 15 de noviembre. Vamos, toda la suerte. Ahí. Hay que hacer un mundial de gastronomía. ¿Sí, quién es? ¿También? Yo voy. No, para nada. No, le digas eso. Eso es para la gente de Nueva Zelanda. Es un invitado. Un ser buble en los cochineros argentinos. No, Ignacio, perdón. Ignacio Barra. Qué bien cocina peruano, Michelle. Porque la de Pilato le enseñó. La de Pilato le enseñó todo. Lo latino. Lo latino. Listo. Un poquito más de cubito. Qué delicia. Lo bien que huele. Sí. Tremendo, ¿no? Es una maravilla. Se lo dejo por acá. Vamos por allá. Y vamos a terminar con estos señores por acá. ¿Qué? Eso fue otra cocción. Otra textura. Claro. Otro saborcito. Los huevitos también, ¿no? Estaban, ojo, todos los langocinos previamente con un poquito de sal. Ah, perfecto. Un poquito de sal. Y nada más. Nada más. Y listo. Después. Nada de cilantro. En este caso no le vamos a poner una hojita de repente, pero el cilantro lo usamos muchísimo también. Trato fresco, más que nada para los ceviches, los tiraditos. Sí. Y lo que tengo acá también, que es algo que muchas veces le ponemos, son esas aceitunitas. Estas son las griegas. Nosotros usamos las de botijas, se llaman las peruanas, que son muy similares. Son moradas, entonces significa que son muy maduradas y bien saladas. O sea, se dejan en salmuera por mucho tiempo. Igual también probablemente en Liniers, yo el otro día encontré unas que me llevaron por ahí, pero si no, estas griegas sin ningún problema, que le van a dar un toquecito ahí de color y también de sabor delicioso, maestro. Y eso es algo simple, fácil. Un aplauso enorme para el señor Ignacio Barrio. Grande Ignacio. Enorme cocinero peruano.